Malandros del Sur, la organización criminal que habría extorsionado y atacado los buses de la empresa Etuchiza, más conocida como Los Chinos. Laura Cebedón, con el último minuto. Paola, y es que estos ataques a los buses de transporte público ya tienen rostro, como lo has indicado. Se tratan de los malandros del Sur, que no solamente les cobraban cupos a esas empresas de transporte, sino también a los colectiveros. Y precisamente estamos aquí con el general de la policía, Enrique Hugo Felipe Monroy, jefe de la región policial de Lima, que nos va a dar mayores detalles. ¿Por qué? Porque estos sujetos se mimetizaban en estos vehículos incautados. Se hacían pasar como colectiveros para seguir toda la ruta de Villa El Salvador a Puente Piedra, para cobrar de esta manera los cupos. Sí, buenos días, buenas tardes. Efectivamente, ya la de Pínquil de Villa El Salvador, de la División Policial Sur 2, acompañados de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio Interior, de un trabajo de más de dos meses de inteligencia e investigación, hemos podido establecer la participación de estos seis detenidos el día de ayer en flagrancia delictiva, que utilizaban estos tres primeros vehículos de fachada para cometer sus actos ilícitos, toda vez que tienen aditamentos e implementos que no permitían la identificación. Por ejemplo, acá, este aditamento no permite visualizar la placa de rodaje, este no tenía placa de rodaje, y lo común entre los tres, que tienen lunas oscurecidas, prohibido para el transporte, y en este caso tampoco tienen permiso de lunas oscurecidas. Entonces, esto les permitía camuflarse y pasar desapercibido. El cuarto vehículo que hemos incautado era un vehículo extorsionado, que ya tenía el registro del logotipo, el sticker, que le brindaban a esta banda delictiva para poder, que ya se habían puesto, ya habían pagado su cupo. Es decir, pagabas el cupo, te colocaban el sticker. Un salvoconducto para poder transitar y ejercer el trabajo de colectivero. Acá yo tengo, tenemos ya afianzando la línea de investigación, como le digo, no es un proceso de un día. Si bien es cierto, se les ha capturado en flagrancia delictiva, con posesión de estos stickers, con posesión del cuaderno, donde tenían registrado día por día, placa por placa de los otros extorsivos, se le ha podido también incautar planchas de los stickers. Acá tenemos dos líneas de trabajo. La extorsión a los chinos, que tienen una línea de tiempo, que debemos establecer desde el 16 de agosto del 2024, empiezan los mensajes extorsivos vía WhatsApp. El 17 de agosto realizaron disparos a uno de los vehículos en el cono norte. El 28 de agosto dejaron un sobre, al parecer, con un artefacto explosivo. Y el 30 de agosto arrojaron una bomba molotov, tal como la que hemos incautado el día de ayer, al interior de unos vehículos de los chinos, a la altura del paralelo Farmacia con Revolución, en Villa El Salvador. Esto nos hace también, ¿cuál es la línea de investigación? La empresa de transporte de los chinos formales, tienen su vehículo con unas características, celestes con blanco. Pero también existen otros informales, que con la característica de los chinos, también cubren la misma ruta, en forma informal. Por lo menos 20 de estos vehículos de transporte grandes estarían ya extorsionados. Y una vez, esta banda delictiva criminal ha escalado en su pretensión económica y al tener ya extorsionados a los informales, se fueron por la empresa formal, por eso que han tenido estos actos extorsivos. Tenemos dentro de la investigación de que le estarían pidiendo 20 mil soles como primera cuota extorsiva. Necesitamos la formalización de esta denuncia para que proceda todavía con las investigaciones. Con respecto a las minivan, tenemos actos extorsivos y atentatorios mayores. Por ejemplo, el 13 de abril del 2024, en el Óvalo Cocharcas, incendiaron una minivan. El 12 de julio, en la avenida Maréategui, también incendiaron otra minivan. El 17 de julio, efectuaron disparos contra una minivan, acá en la avenida María Reyes, a espaldas de Zapal. Y el 28 de julio, incendiaron otra minivan en el Cerro 3 Grupo 21 de Villa Salador. O sea, y que el día de ayer, ya la de Pinker y Villa Salador con inteligencia del Ministerio Interior, han podido detener a seis de sus integrantes. Se ha podido detener al lugarteniente, a Gabriel Alexander Flores García, alias Payasito. En su poder, en su poder, el cuaderno celeste, donde estarían registrados todos los actos extorsivos, se le han encontrado dos bombas molotov caseras, con las cuales amedrentaban a las personas. Y, asimismo, una plancha de sticker, como el que estamos mostrando, donde podían censar y dar salvoconducto, prácticamente, a los colectiveros. Y, entre otras especies más, que nos permiten establecer, hasta el momento, como una línea de investigación, que serían tras de estos actos extorsivos. Hay que entender que este cabecilla, el alias Montana, tiene a radio de acción Puente Piedra-Villa Salador. Y tiene también vivencia en Puente Piedra. Eso es lo que quería consultarle. Estamos hablando de dos partes de Lima, Norte y Sur. En todo caso, ¿podrían trabajar en conjunto con otras bandas criminales? Mire, no lo descartamos. Hace dos, tres días, el general Marco Conde, de la ININCRI, con su Brigada Especial contra el Crimen Organizado, ha desarticulado el brazo armado del jorobado, ¿no? En lo cual han encontrado armas de fuego, granadas, así como caserinas de 30 tiros, y que serían también, y han podido mostrar evidencias, que también estarían tras las extorsiones de la empresa Uvita, de la empresa Naranjito y de Euchiza, de los chinos. Entonces, por el radio de acción Puente Piedra-Villa Salador y el jorobado, en el cono norte, no descartamos la posibilidad de que obedezcan a una sola cabeza o fueran dos organizaciones separadas. Nosotros estamos en coordinación directa con la ININCRI, vamos a compartir esta información. Tenemos 15 días todavía para investigar, toda vez que estos delincuentes no solamente se dedicarían a estas actividades, también, entonces, su actividad delictiva, también se dedicarían a la microcomunicación de droga, porque se le ha encontrado tanto marihuana como pasta básica de cocaína, y que nos permite tener 15 días para investigar. Aprovecho la oportunidad de su medio de comunicación para pedirle de exhortar a la población, si es que no tenemos la evidencia de la formalización, de la denuncia, del acto extorsivo, poco vamos a avanzar. Pedimos a la empresa de transporte de los chinos que formalicen su denuncia, porque nosotros, en muchos de los casos, si ustedes lo han cubierto, de las bodegas, las farmacias, una vez realizado ya el acto de intimidación, de la colocación de un artefacto explosivo, de una rata blanca, recién se evidencia, sí me estaban extorsionando, pero no habían puesto como conocimiento la autoridad policial. Exhortamos y pedimos de que se evidencien para poder... Nosotros tenemos identificados en muchos de los casos, pero como consecuencia de esta investigación, que no es de un día para otro, le estoy diciendo que estamos tras casi dos meses y hemos podido, en este caso, teniendo carpeta fiscal, pero en tal evidencia, hemos intervenido en flagrancia delictiva, ¿no?, el día de ayer. Bien, Laura, muchísimas gracias. Clarísima, de verdad, la información que nos ha brindado el general Monrode sobre la captura de estos sujetos que formarían parte de una organización criminal que estaría detrás de los atentados a los buses conocidos como los chinos. Pero es importante, y aquí reiteramos, la denuncia también de algunos conductores que han recibido estos mensajes amenazantes, que han sido víctimas de los atentados, porque la policía ha encontrado las pruebas, han encontrado incluso un registro, tenían apuntado todo este seguimiento que venían haciendo, han incautado cuatro minivanes, pero necesitan también la denuncia de las víctimas de estos sujetos. 12 y 52. Gracias, Laura.